Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí En la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Una mirada que no refleja miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero a mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente he sido paciente